Amanece otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú, casi dormido Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Música Música ¡Gracias!